Entonces, en la conferencia que hemos llevado a cabo en la ciudad de Trinidad, hemos fijado ya la fecha prevista y se va a llevar del 30 al 1 de diciembre este evento, porque es la única instancia en la que puede analizar en profundidad y modificar el estatuto. Ahí se va a ver el análisis del régimen docente, del régimen estudiante. Exactamente, la permanencia. Esa es la instancia. ¿Cuánto más lo están planteando? En realidad, esa es una propuesta que se lo va a debatir ahí en ese congreso. Algunas universidades como la de Santa Cruz han planteado 8 años, ¿no es cierto? Pero otro tema que es paralelo a eso, creo que está referido a la permanencia dirigencial, que es el que más está observado, ¿no es cierto? Porque puede suceder que estudiantes permanezcan más por cuestiones de trabajo, ¿no es cierto? Yo he tenido un compañero que estudiaba y a la vez trabajaba y pues bueno, él no va a poder salir en 5 años si es licenciatura, ¿verdad? Entonces, es un análisis muy profundo que hay que hacer en ese sentido. ¿El congreso va a emitir ya una resolución concreta? Exactamente, sí. Entonces, va a haber modificaciones al estatuto orgánico, que es la única instancia que puede modificar esa situación. Es decir, el CUV se ha planteado desde el inicio, que nos hemos hecho cargo en el décimo tercer congreso, dijimos que sí o sí se va a llevar adelante el congreso extraordinario para debatir ese punto. Desde que el gobierno da un cierto porcentaje respecto al IDH, a los centros de estudiantes y etcétera, al estamento estudiantil, surge, digamos, esos hechos. Es decir, mucha gente en vez de estudiar ya va a ser dirigente, ¿no es cierto? Y pues bueno, esas cosas hay que cambiarlas y la única instancia es un análisis y la modificación del estatuto. Tiene que haber una fiscalización.